Música Bueno, pues aquí estamos. Me llamo Umento y soy ama de casa y también maestra. Pero como veis, me gusta el crochet, una manía que mi madre me enseñó de chiquitilla. Y normalmente todos los años participo en los pasos de Semana Santa, ayudando en atrezo o disfrazándome. Yo os animo a que participéis. Es una experiencia muy bonita y participa muchísima gente, tanto jóvenes como adultos, como hombres, como mujeres. Tenéis que participar y ayudar a difundir esta cultura de Bar de Peña. También se hace, este año se van a hacer los pasos en Jaén. Y es otra nueva experiencia que tenemos que tomar. Así que os animo a que participéis. Para participar hay que ir a la biblioteca, hablar con Juan Amate y decirle, mirad, que me apuntéis, que os podéis apuntar cuando queráis y todas las familias. Y ya está, una experiencia a vivir un día nuevo y a disfrutar en familia. Gracias.